bienvenidos a otro episodio de Marian y Lex, que alegre tenerlos con nosotros el día de hoy, gracias por acompañarnos, hoy tenemos el gusto de encontrarnos en Angie, Angie Café Arte, que es un lugar muy especial, hay comida, hay música en vivo, hay arte. Lex. Bueno, yo estoy aquí anonadado, con la chiqui, estamos bueno, veannos en nuestra faceta de bartender. Cabal, estamos en nuestro elemento. No, estamos muy contentos, agradecemos la anfitrionía de Angie, que es la dueña de Angie, Angie, como bien dijo Chiqui, una excelente culinaria, entretención en vivo todas las noches, y bueno, un ambiente al aire libre, con el debido distanciamiento que está tan de moda. Claro. Así que estamos muy contentos, los invitamos a que vengan, luego les vamos a contar cómo venir, siempre y cuando no haya discrepancia. Pero hoy, el tema del día de hoy, es una entrevista a un artista, director de teatro, en fin, él tiene muchos sombreros, curador, totalmente, escritor, autor. Escritor, no, el hombre es, o sea, Wikipedia en dos piecitos humanos. Y aparte, una persona súper linda, muy agradable, muy buena vibra. Lex, dinos quién es. Para el mundo, el artista Guillermo Monsanto. Para Lex. Y para la Chiqui, esperemos a ver si le da permiso, Willy. Sí, vamos a tener el gusto de entrevistarlo en unos minutitos, así que no se lo pierdan, sigan con nosotros. En Marianne Ilex. Díos a Marianne. Díos a Marianne. Marianne Ilex. Three, two, one. Here we go. Díos a Marianne. Hola, el día de hoy en Marianne Ilex estamos, ¿cómo decirlo? Siempre con una discrepancia, porque si no, si no estaría, si no estuviera la chiqui, me habría discrepancia. Yo no estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo con la discrepancia. No, miren, hoy estamos con muchos símbolos y formas de expresión humano. Bueno, las, las caritas feliz y alegre, eh, perdón, feliz y no alegre, que son la comedia y la tragedia, teatro. Tenemos plástica, tenemos escritura, tenemos curaduría. ¿Qué más, chiqui? Uf, bueno, sería de interminable con este hombre. Más fácil, mejor decir, quién tiene todas esas cualidades. Guillermo Monsanto, nuestro invitado del día de hoy. Guillermo Monsanto, pero una vez más, para Alex, Willy. Eso. Para mí, Guillermo. Sí, para usted, para usted, don artista, don Guillermo. No, puede ser Willy también. Me siento honrada. Discrepancia, no, la chiqui tiene ese, don. Sí, por la edad, decís vos. No, 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 por respeto al currículum. Willy, cuéntenos, por favor, cómo ha estado en este último tiempo, cómo migró el ático de una, una, un lugar físico a un lugar virtual, pero siempre sin perder ese gusto, sus papeles en el arte, su tía, famosísima, por favor. Bueno, hola, gracias por la entrevista. Claro, gracias. Hubieran visto las discrepancias fuera de la cámara. Gracias, Willy. La chica anda, pero quinto. Bueno, pues yo te diría que la pandemia ayudó a que yo aterrizara ya totalmente en la antigua, que no tuviera que ir a la capital nunca más, y que tuviera un encuentro con mis libros, con mis investigaciones, con las cosas que hago para la galería de arte el ático. El ático en el dos mil diecinueve, antes de que supiéramos de que iba a haber una pandemia, simplemente decidió que se iba a volver una galería virtual, y entonces mi socio y yo, Luis Escobar, y yo decidimos empezar a devolver obras, decidimos empezar a desarmar lo que habíamos construido durante en aquel momento, eran treinta y dos años, ahora son treinta y tres años. Treinta y dos años. Eso le iba a preguntar cuánto tiempo, después de cuánto tiempo está la galería abierta. Entonces, nunca nos imaginamos que tuviéramos tal cantidad de chunches. Chunches que son arte. No, pero es que te estás hablando que si tenés un espacio en esta última sede, que era nuestra, tal vez pasamos veinticinco años. Y vas acumulando. Entonces, cada vez que vas encontrando, cada vez que sacábamos un closet, ala, mira, aquí está esto, hola, mira, otro tesorito, cositas así, dibujitos que nos han dado, o cosas que se van juntando, ¿verdad? Entonces, nosotros empezamos el diecinueve a empezar a salir del espacio y empezamos a volvernos virtuales. Nuestra última exposición iba a ser en abril trece de dos mil veinte. Ya no hubo. Pero ya no hubo, porque estaba cerrada la galería, pero el encierro nos sirvió para terminar de entregar. Claro. O sea, sin la presión de que estaba entrando gente, etcétera, etcétera, puerta cerrada, empezamos a armar cosas, llevar cosas a las casas de los artistas, traer en cajas el centro de documentación a la antigua, que nunca nos imaginamos que tuviera el tamaño que tiene. De las veintiocho cajas, ahorita llevamos, primero era arreglar la biblioteca, los archivos, todo lo que implica el centro de documentación, y las veintiocho cajas que venían con a saber qué, porque ya. Eso tiene que ser una obra. Algo así por el estilo. Las veintiocho cajas. Otro libro. Otro libro. Porque escritor también. Entonces, ya ahorita ya ando por las cajas, entonces. ¿Y en qué número va? Llevo tres. Pero ahora tengo al personal que se quedó laborando en la galería, trabajando conmigo aquí en la antigua. Y perdón, una pregunta así interrumpida. Fue, después de treinta y cuatro años, fue, fue, hubo un poco de nostalgia o bastante nostalgia dejar ir la galería física o fue más un alivio de empezar una nueva vida? Miren, yo desde noviembre, nosotros ya estábamos un poco cansados de cada quince días, cada mes, tener un cóctel en la noche. Claro. Era un poco cansado. Se agradecía, miraba a unos amigos, miraba, pero sí era ya un poco agotador. Pero cuando menos uno siente ya, ya está el siguiente. Ya no teníamos los veinticuatro años que tenía yo cuando abrimos la galería y los veintiséis que tenía mi socio. Entonces, pero esas últimas exposiciones me las gocé. Me imagino. Y ya estaban todos en, todos en la puerta con las llaves del carro y yo feliz adentro con toda la gente y viendo cuadros y esto y lo otro. Ya sabiendo que iban así. Exacto. Entonces, además, pues les dediqué el amor y el tiempo que había que dedicarle a esas últimas exposiciones. No es que yo no vaya a volver a ir a exposiciones, no es que la galería no vuelva a organizar exposiciones, pero este sabático nos ha caído muy bien para entender las redes que estamos manejando el sitio de la galería www.galeríaelatico.com. Estamos muy contentos investigando, haciendo, subiendo cosas al blog. Tenemos un blog que la gente puede escribir y nosotros les publicamos. La única, la única condición es no hablar mal de otra, de la competencia. Claro. O sea, hacer, puede hacer crítica si se quiere, pero, pero, pero una crítica fundamental, ética, etcétera. ¿Como para artistas emergentes también? Para el que quiera escribir. La Luchi ya escribió ahí, Lucía Morán, Marcia de Schwank, han escrito otros, otros artistas o curadores o críticos. Entonces, el espacio está para ese intercambio de ideas, ¿verdad? Qué bonito. Entonces, la galería, básicamente, diría yo, está, tenemos mucho trabajo, pero es un trabajo que ahora nos disfrutamos. Yo me levanto seis y media, siete, hago todo lo que hay que hacer en la casa, porque ahora me quedo en la casa, ¿verdad? Y tipo nueve, me voy a donde está mi oficinita y echar punta. Claro. Eso le iba a decir, que aunque realmente muchas personas, como como los tres, como nosotros tres, no, de repente todo ha sido bastante nuevo, lo de las redes, Instagram y lo demás, pero por lo menos uno puede hacerlo desde donde uno esté. Así es. Verdad, como ustedes dicen, no, no tiene que viajar usted a la ciudad de Guatemala. Ya, esa comunidad, ya. Ya, ya. Del tráfico, todo lo demás. Exacto. Hay, hay como más, uno es más eficiente. Claro. En menos tiempo es más eficiente. Y de, de hecho, hablando de eficiencia, eh, queremos compartirles que el día de hoy, esta entrevista, eh, pues la estamos haciendo desde, eh, Angie Angie, que es un lugar realmente icónico en la antigua Guatemala. La carne de Angie Angie. No, la carne que cocinan en Angie Angie. Es que la carne. Pero aquí la Angie, la carne de Angie Angie. Buenísima. Bueno, ella es bellísima. Dejámoslo en las pizzas. Pero también la carne de Angie Angie. Dejámoslo en las empanadas. Y la pizza, todo. Pero escogimos este, este, este background porque ella tiene una, un escenario, una escenografía muy linda. Sí. Y Willy, amén de curador de arte, eh, conocedor de artes plásticas y escritor, es actor. Y ha estado. Y director. Y director. Ay, no, ya todo es. Bueno, pero, pero ha estado desde muy joven y viene de, de un linaje de gente que ha estado en el teatro. Pero escogimos este, este escenario para él. Y de hecho, perdón, eh, es Angie Angie Café Arte. Así es el nombre completo. Exactamente. Así lo encuentran en redes, ¿verdad? También. Exacto. Entonces, muy apropiado, pues, tener hoy a Don Guillermo. Don Guillermo. Don Guillermo, por favor. De Monsanto y Monsanto. Cabal, cabal. Sí, pero con la, con nosotros en producción y con Chiqui y obviamente nuestro director Glenn Wilson, siempre estamos al tanto de, de que nuestros invitados se sientan a gusto. Y esto es como, como una casa para usted, ¿verdad? A mí me encanta el, de verdad, comer aquí la carne. Es que yo soy carnívoro. Fui un tiempo vegetariano y un día vi pasar la vaca corriendo. Y no llegó ni a la cocina. No, 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 no. Y de repente si usted no puede comer otras cosas, como nos estaba comentando, por lo menos la carne. Soy alérgico al gluten y a la lactosa. Por si lo quiere invitar a comer no gluten, no lactosa. Y bien estricto. Y detesto la grama. Es que la ves, cuando fui vegetariano un tiempo, todo el mundo me servía grama y yo decía, pero no hay nada más. La comida de canela. Ah, bueno, yo pensé que sale a pastar. No, es que siempre me dan ensalada. Ensalada. Entonces carnitas para, para Willy. Pero Willy, cuéntanos, ¿cómo empieza el teatro? ¿Qué se siente? Sí. La emoción antes del telón, después del telón, durante el telón, los aplausos. Bueno, yo siento que el teatro se convirtió en una parte fundamental de mi vida. Empecé cuando tenía 19 años. Este año cumplo 40 años de estar en el escenario. Wow. Y esos 40 años ininterrumpidos, incluyendo durante la pandemia. Y es todo. Yo soy un actor muy nervioso. Antes de la segunda llamada me dan ganas de ir a hacer pipí, pero ya no puedo porque ya estoy en el escenario, ¿verdad? Entonces esperando que abran la cortina. Un segundo antes de que, de que me toque hablar, ¿qué me tocaba decir? Dios mío. Pero siempre sale. Y lo sabe, pero nada más. Y sí, ahí está. Pero son esos nervios horribles así. Pero cuando hablamos del teatro, perdón, ¿usted empezó como actor? Empecé como actor en un musical, Hello Dolly. ¿Aquí en Guatemala? Sí, en Guatemala. Un clásico. En el IGA. Hice varios musicales. Estuve en Brillantina. Yo fui yo a un Travolta, aunque la cintura ahora sería de la tía Pity Pat, de lo que el viento se llevó. En Brillantina. Brillantina es Grease o Vaselina. O Vaselina. Estuve en Los Miserables. En Violinista en El Tejado. A Ricky Martin. Porque Ricky Martin en Broadway estuvo en Los Miserables. Mucho antes de que Ricky Martin llegara a Los Miserables. Bueno, pero el Ricky anda por este vecindario también. Sí. Moulin Rouge, que fue la más reciente que hice. Entonces son, digamos que esa parte está y aunque no parezca, soy un chibolón que sabe bailar. Entonces bailo y canto. Y luego ¿cómo surge el cambio hacia director? Bueno, hay una etapa en la vida del joven bello y sin haber amado en la que llega a los 40 años. Y que ya no sirve para príncipe ni para rey. ¿Verdad? Entonces el cuerpo cambia. Los directores siempre andan buscando juventud. Y digamos que en ese traslape me tocó llegar a Consuelo Miranda. Una enorme directora de teatro y una tremenda actriz de la tríada famosa que era Mildred Chávez. María Teresa. María Teresa y Consuelo Miranda. Y Consuelo Miranda me agarra y me lleva a otra dimensión dentro del teatro. Entonces era un teatro en el que la atemporalidad no era, era la base. Más bien era la base, claro. Entonces hicimos teatro del absurdo, hicimos teatro de búsqueda, hicimos cualquier cantidad de teatro. Y en ese interin, ella, el efisema se la empieza a tragar. Y entonces un día nos reúne a todos en la cama y les dice a todos los actores. Yo ya no voy a poder dirigir la obra y quiero que la dirija Willy y él va a ser el director del grupo. Ni tú, ni tú, ni tú, le dijo a los demás Willy, porque es el único que entiende lo que yo estoy haciendo. Y por supuesto el drama de las más drama queens, imagínense. Pero a partir de eso me quedé haciendo dirección y actuando, ¿verdad? Era dirigirme a mí mismo hasta con la dama de las camellias. Había, en algunas direcciones mías, por falta de tramoya, había creado personajes que entraban y sacaba cosas, pero eso no es dirigirse, sino solo ser útil, ¿verdad? Entonces, a partir de la dama de las camellias hace cuatro años, he empezado a dirigirme un poco, cosas muy chiquitos. Sí, la dama de las camellias nos dio un éxito que no nos imaginamos nunca. ¿Y quién era la dama? Fiorella Melini. Y cuando Fiorella tuvo un problema de agenda, tuvo sustituta en María Funes, que es otra extraordinaria artista. Pero la dama fue así como emblemática porque la primera obra que montamos en abril o mayo de la pandemia para Zoom fue la dama de las camellias. Nos invitaron de Costa Rica y entonces la montamos en Costa Rica en un festival latinoamericano de teatro. Es parte de lo que fueron haciendo durante la pandemia. Y la segunda obra que hicimos ahorita en Liberteatro, que es radioteatro, fue la dama de las camellias y quedó espectacular. Entonces la hemos logrado llevar a tres diferentes tipos de escenarios. Claro, vivencial. ¿Verdad? Entonces... Presencial, ahora todo es presencial. Ahora todo es presencial. Presencial o no presencial. Antes de la vivencial. Sí, vivencial. Y la adaptación para radioteatro quedó bien. Todavía estamos de hecho en... Y radioteatro como las de antes, Willy. Sí. Sí. Y caminó Calibán. Tun, turun, tun, 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 tun. Algo así por el estilo. Menos porque no hay el recurso ya que había en la TGW, por ejemplo, que todavía tiene... La voz de Guatemala. La voz de Guatemala. Ah. Pero, entonces, ahorita en agosto vamos a tener un ciclo de obras de terror. A ver qué tal nos va, Obras Cortas. Ay, qué interesante. Me lo pierdo. Sí. Y entonces estamos todos los martes en Libertópolis de... Con... Con Marta de Holanda. Con Marta de Holanda. Con Marta de Holanda. Besos, Marta de Holanda. Eso lo quiero compartir porque Marta de Holanda lo va a ver. La primera vez que Marta de Holanda me invita a su programa, estoy hablando yo de 2007. ¿Qué? ¿Qué programa? Ella tiene... Y Jorge y Jacob los dos, ¿verdad? Jorge y Marta de Holanda estaba María Dolores y Zapeto. Sí, todos ellos se lanzaron. Claro. Entonces ese día estamos ahí en el relajo y yo para romper el hielo, qué raro, ¿verdad? Le digo, Marta de Holanda, ¿y tú sabes cómo se dice tu nombre en francés? Y la otra mujer que es literata, leída, filósofa y todo. Le digo, oigo, 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 oigo. Le dije, no. Le hace una cara, le dije, se dice, ma shu di du. Y se queda como, creo que hasta lo buscó, le dije, mija, ma de Marta de Holanda. No, de Marta, yo de Yolanda, di, de Díaz y du, de Durán, pero suena francés. Ma shu di du. Los requiero porque de verdad esto nos dieron una alternativa de escenario. Qué maravilla. ¿Verdad? Y esa alternativa de escenario tiene ahorita siete producciones, ¿verdad? Y siempre buscamos patrocinadores para tener más producciones. Ya saben, ya saben. Qué maravilla. Y entonces se llama Liber Teatro, Cofradía Escarlata y... ¿Tiene algún contacto para eso, para que la chica lo ponga? Para ponerlo. Le los vamos a poner con mucho gusto. Sí, claro. Apoyemos el arte nacional. Totalmente. Gracias. Apoyenos. Entonces, básicamente, ese ha sido la experiencia más reciente. Las cinco obras que vienen ahorita en agosto, dos las escribí yo y las otras tres las adapté de Alan Poe, de Morley, sí, y de ¿Quién es el otro? Se me fue el tercero. Robert... Ahí se me fue el tercero. Pero bueno, pues la cosa es que tenemos un poco de tradición nacional y teatro internacional basado en cuentos de terror de estos autores. Y Willy, solo, ojo, Willy, chiqui, la chiqui y yo pues lo sabemos, Willy vive en la antigua. Vivo en la antigua. O sea, que aquí tiene, pero para que la imaginación le dé vueltas. Willy, va a compartir, por favor, esa foto tan magnífica que tomó el Palacio de los Capitanes. Con muchísimo gusto. Una belleza de foto. La vamos a poner. Yo creo que no estaba inspirado, estaba transpirado porque la vi, la tomé. Qué interesante. Qué ojo, qué ojo. Me encantó otra que puso al final del Hotel Porta Antigua, que también son muy amigos, dice una vía. Ah, sí. Me encantó. Cabal, cabal. A veces la vida es así. La vida es de una vía para algunas personas. Totalmente. Y a veces hasta uno. Mira, a mí me encanta porque, ¿por qué pongo esas cosas? Porque precisamente, dice, una vía y un carro acababa de cruzar para el otro lado, ¿verdad? Y eso es muy chapín. Sí. O sea, no conocen los signos, no los interpretan. No los interpretan. No, pero... Sí, cabal. Sí, cabal. No, los accidentes que estamos teniendo es porque la gente no sabe. Ah, no, no. Es una fatalidad. Y en antiguo que no harían de haber. Sí. Pero, Willy, entonces sigue usted navegando y llega a experiencias como conocer mucha gente del arte. Yo creo que uno a veces nace parado con una suerte bárbara porque yo he conocido a lo largo de mi vida gente tan talentosa, tanto en las artes visuales como en las artes escénicas. El solo hecho de haber conocido a Luis Humberto en una circunstancia, Luis Humberto es mi socio, en una circunstancia casual y que del poco tiempo decidiéramos los dos hacer una galería de arte que se hizo un estudio previo y el estudio nos dijo que no pusiéramos la galería, que no iba a durar un año. ¿Cuántas galerías había en esa época, Willy? Miren, básicamente había. El túnel, creo. El túnel, por supuesto, que acaba de cumplir 50 años. Estaba Fórum, que aguantó los 19 años por ahí. Estaba el Patronato de Bellas Artes, pero de la segunda ola, el Ático y Sol del Río, somos las dos galerías que todavía estamos echando punto. Estamos hablando del 88. Ocho, 88. Entonces, a partir de ese momento, hubo un momento hacia 1991 que habían más de 50 galerías abiertas. Sí. ¿Verdad? Y después de unos problemas políticos de un presidente que dio un serranazo que no voy a decir su apellido, este, ¿cómo se llama? Este, ¿cómo se llama? Se vino para abajo y entonces solo logramos sobrevivir las que hemos llegado hasta el presente. Wow. Qué interesante. La chiqui me comentó algo de lo que ella ha tenido la suerte de investigar y de saber de usted. ¿Cuál es su relación con el arte nacional en cuanto, póngase, al Museo de Arte Moderno, a la arqueología? Bueno, del Museo de Arte Moderno, hace algunos años, junto con Ana Claudia Suaznávar, con Telma Castillo, hicimos el guión museográfico del museo. Ya no es el mismo a exactitud, porque tienen un director del museo muy eficiente que ha sumado y ha hecho cosas, pero básicamente es el guión que hay. Por caso de Casa Santo Domingo ha sido una alianza muy fuerte con el ático. De hecho, en Casa Santo Domingo hay un teatro que lleva mi nombre desde el 2008, que ahí está a las órdenes y que... ¿Cómo se llama el teatro? Guillermo Marzanto. No, 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 es broma, es broma. Manolo Fábregas. En la Fela. En la Fela. Pero, ¿cómo se llama? Pero ahí hemos hecho muchas cosas muy bonitas, muchos registros muy importantes, y yo considero Casa Santo Domingo como mi segunda casa. Claro. Hemos hecho cosas como ático en el Banco de Guatemala, exposiciones muy importantes, textos muy importantes para la Fundación Pais, para GIT Continental, para Rosas Botrán. O sea, todas son entidades que son alianzas estratégicas y en las que hemos dejado registro. O sea, cuando digo hemos dejado registro, esas instituciones y nosotros hemos creado textos que sirven como base para una historia del arte, ya sea para mejorarla, para criticarla, lo que sea, pero que rescatan nombres. Correcto. Bueno, pero este hombre es un mundo de conocimiento, de experiencia. Es que no tengo nada que hacer, decía mi mamá. Y eso que no ha compartido, bueno, de las exposiciones y de cosas que ha hecho internacionalmente también por todos lados. Un mural en Boadía de Río Seco, en España, en la colección Franja Fotográfica, que es la colección de gráfica más grande de Madrid y podría ser de varias ciudades de Europa. También hay una colección completa mía que se llama Suite Madrileña y que también hay en el Museo Anahuacal y Diego Rivera, piezas ahí, en México. He expuesto en México y básicamente es como una experiencia anexa a mi vida teatral, porque pues realmente le dedico tan poco tiempo a las artes visuales, yo como artista, y resulta que gracias a esas artes visuales aparezco como en cinco libros. Qué maravilla. Así es la vida. Qué maravilla. No, y aquí podríamos, sí, seguir horas. No, no, pero vamos a hacer segunda parte, porque de hecho, Chiqui, tú sabes, y usted me corrige, usted hizo la curaduría de Simbiosis de Lucía Morán Giraca. No, yo le hice el texto de Sala. Ah, es cierto, sí. El texto de Sala. Y yo siempre he dicho, ese texto realmente quedó bonito, pero no fue por mi culpa, fue por culpa de Lucía. Luchi, besos. Te queremos. Porque Lucía, cuando vi la colección, me transmitió todo eso. O sea, todo estaba en la colección de arte, y Lucía es como esas mujeres que vienen en el tiempo reencarnando y reencarnando y reencarnando, y que nos lleva a, como que tuviera la sabiduría de la tierra. La tiene. ¿Verdad? Interesante. Y entonces es una mujer de la tierra, es, 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 matriarca. Lucía es mucho Lucía. Sí. Y entonces su energía tan positiva y su luz, yo vi la obra y simplemente escribí lo que vi. Hay inspiración de la pura obra. Pero con leer lo que Willy plasmó, es un lobby para cuando uno mira la obra. Tenemos la foto en. Es cierto. Tenemos la foto en el video del texto. Vamos a ponerlo con esto. En el video, sí, también. ¿El video de qué sexo? En el video. Yo no sé qué tiene usted en la mente. Ay, ni les queremos decir de un señor del pedo, ¿cuál era? Pérez. Ay. Pérez, que uno diga lo otro. Eso fue atrás de cámara. Que la chiqui lo sea, porque también andaba ahí de. Yo, no. De figurosa, viendo otras cosas. No, no, tú dijiste Pérez. Te dije, ¿qué? Porque no, no iba en contexto de la oración. Ay, mi chiqui, con su violín, pura querubina. Con unos violinazos te voy a dar, chiqui. Chicos, por mí, yo me quisiera quedar más tiempo. Yo me quedo, pero ya el tiempo se nos está acabando, así que. Y el productor está pegando de brincos atrás de la cámara. Ya estás viendo, María. Ya empezó con tijeras así y ahora está con tijeras así. Ya, eh, no, mentira. Dejemos, sí. Tenemos más cositas y Willy también amablemente nos acompañó. Sí, gracias por su tiempo. Tomamos café, comemos pastel. Me tomé tres cafés, por eso estoy así como electricín. Tiene que probar el helado de aquí, de Angie Angie. Uf, fantástico. El de banano con nuez, riquísimo. Par de palabras para las personas que nos están viendo. Si usted fuera tan amable, don Guillermo, por favor. Hay que creer en el arte, básicamente. ¿Por qué? Porque Guatemala es un país de artistas. Todo el mundo es artista. El que no teje, borda. El que no borda, escribe. El que no escribe, pinta. El que no pinta, actúa. El que no es, no actúa, cocina. O sea, eso es todo un universo de creación. Y el chapín es artista por naturaleza. Sí, mucha chispa. Muchas gracias, Willy. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias por compartir este tiempo con nosotros. Ni lo sentí. Y va a regresar. Con mucho gusto. Y volverá. No me he retirado, pero bueno, voy a volver. Que estén bien. Los queremos. Gracias por vernos. Y hasta la próxima. Mary Ann y Lex. Gracias por vernos.